Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas Y ese color, sin embargo, es gloria bendita para los cabistas ¡Qué bonito, Quillo! ¡Quillo, pelo de punta, tío! ¿Cómo me lo paso en ciclana en carnaval, Quillo? ¿Ciclana? Esto es una maravilla, Quillo Espectacular, tío, espectacular Quillo, 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 ya ¿Quién viene por ahí disfrazada? ¡Qué bien, no, eh! Quillo, 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 Quillo ¡Hostia, tío! ¡Qué pedazo de disfraz lleva, Quillo! ¡Increíble! Mira, 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 todo marcado Miradme a Quillo, es súper conseguido ¡Ese que le cae la ca... la canna... ¡Pero mira la pena, mira la pena, Quillo! ¡Qué conseguido, Quillo! ¡Increíble, tío! ¡Qué pedazo de tipo! ¡Ha triunfado, Quillo! ¡Ha triunfado! ¡Qué disfraz lleva! ¡Ahora, que es un zombie, de mierda! ¡Quillo, que es un zombie! ¡Quillo, que es un zombie! ¡Pero en primer premio, Ninela! ¡Lo importante!